Buenos días, el siguiente material contiene opiniones que pueden herir la susceptibilidad de muchas personas debido a que es un tanto diferente y polémico. Yo puedo comprender quizás que todos tienen sus ideas, tienen su forma de pensar y esto es solamente una opinión. Les pido por favor que no se remitan a insultar y tampoco a ofender, voy a reservar el derecho si es que insultan, no es la intención, es solo opinión. Tampoco quiero ir en contra de las ideas religiosas, el tema de lo que es imágenes en sí, lo tocaré en otro video. El día de hoy es otra situación más puntual. Muchas gracias. Hace unos días me fui a visitar una amiga y ella tenía unas imágenes como las que estoy mostrando, bastantes fuertes. Yo soy de las personas que si tú quieres decorar tu casa con imágenes religiosas estás en todo tu derecho. Pero eran demasiado fuertes, demasiado ligadas al dolor, al sufrimiento. Y le dije, oye, ¿qué onda es esto? ¿Qué pasa? Eso es en nombre del aborto. Sí, por el sufrimiento que se da. Vamos, yo estoy totalmente en contra del aborto, no soy católica, me parece, o sea, no soy católica y tampoco estoy a favor del aborto porque para mí es un asesinato. Pero le digo, amiga, pero esto, el aborto existe, las situaciones existen, pero estas cosas no te van a ayudar. Si tú sabes que el aborto existe, en vez de tener estas cosas que te hagan hacer sufrir y te den un mal rollo a tu alma, ¿por qué no haces labor social y ayudas a mujeres? Por otro lado, aparte de esto, tenía estas otras imágenes. Cristo destrozado. Yo sé que Jesucristo vino, lo quiero mucho, vino a salvarnos y le dieron de alma al pobre. ¿Por qué tienes esto? Le digo, esta imagen y esta otra de aquí. Y particularmente esta de acá, pertenece a una iglesia donde la gente le reza y no es una sola, hay varias, es decir, Cristo yacente. Es que esto nos hace recordar el sufrimiento que Cristo pasó por nosotros, todo lo que tuvo que pasar. Entonces yo le digo, ok, es cierto, pero ¿por qué rezarle una imagen? ¿Por qué no mejor vamos a la gente que en vida está sufriendo, a nuestros hermanos con toda la pobreza, con hambre, frío, sin casa? ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos manda? Dios nos manda a ayudarles. Si Cristo pasó por esto, es para enseñarnos a ser mejor humano, a ser mejores personas, a poder compartir lo que nosotros tenemos. Yo no entiendo. Miren, yo soy una persona creyente, Jesucristo vino y nos habló, pasó por todo lo que tuvo que pasar para enseñarnos, que Él es el camino y la verdad. Entonces, si Él ya hizo su trabajo y se tuvo que dejarnos, es para que nosotros veamos en los demás, en nuestros hermanos, el amor que Él dejó, su legado. Eso significa que como buenos cristianos y o creyentes o lo que fuésemos o lo que profesemos, si lo tenemos a Él de ejemplo, pues sigamos su legado. No estemos adorando imágenes muertas. Perdonen, pero es mi idea. Salgamos a la calle y ayudemos a los que le están sufriendo y le están pasando mal. Gracias. Salgamos a la calle.